Hablemos de la serie del Teniente Arina porque está bastante más chida de lo que pensé. Esa harina. El Teniente Edson Preto es un policial que le gusta meterse cosas por la cara y un día el mundo entero lo vio hacerlo. Resulta que en este universo el sketch del Teniente Arina no es ningún sketch. Es el video real de un policial que atraparon de en plena redada empanizándose la cara y a partir de la repentina fama que le dio el video, la vida del Teniente cambia para mal. Lo bajan de regreso a patrullero, su dealer de confianza ya no le da dinero, incluso está por perder la custodia de su hija. Y encima lo pusieron de pareja con el oficial Ramírez, una policía idealista y trabajadora que está pagando las consecuencias de la viralidad de su compañero. La historia arranca cuando Ramírez y Preto descubren que hay un asesino serial que está desviviendo influencers y el Teniente Arina, dada su reciente fama, es una posible víctima. El sketch de donde sale esta serie es una maravilla y me gustó que la serie aproveche el propio sketch para echar a andar la historia. La gente reconoce a este güey en la calle, los morros de la escuela de su hija se aprendieron el video. Cuando yo daba clase en secundaria, el año que salió ese sketch, unos morros me presentaron una escena que terminaba con todos bailando un pinche cumbión bien loco. Esto es real. Dudo que la serie le sea fiel a cómo funciona realmente la policía, pero no se trata de eso. Estamos hablando de una serie que salió de un sketch que se volvió meme. El chiste es que otorrean aquí y lo hacen de huevos. Además de que Memo Villegas y Verónica Bravo son fantásticos actores. No esperaban nada de esta serie, apenas vi los primeros episodios y quedé placenteramente sorprendido. ¡Vámonos, perras! Se lo saben todos. He 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 he.